...en el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, que quiere hacer algunas aclaraciones sobre lo que ha ocurrido en Junín esta semana. Buenas noches, Ministro. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera señalar que nosotros ciertamente lamentamos este doloroso hecho ocurrido en Mazángaro, y ya el Jefe del Comando Conjunto lo ha expresado públicamente mediante su comunicado, y apenas ha ocurrido el hecho, yo solicité al Jefe del Comando Conjunto que me hiciera un informe sobre lo acontecido. Espero tener este documento a más tardar el día martes, y una vez que tenga esa información voy a solicitar al Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso una reunión para ir a explicar en detalle todo lo ocurrido. ¿Pero tiene usted, señor Ministro, alguna idea, algún adelanto de lo que ha podido pasar? Porque verdaderamente, según las declaraciones de los pobladores, según lo que muestran las imágenes, es verdaderamente incomprensible que se haya bombardeado tan cerca de, por ejemplo, un colegio. Sol, el Jefe del Comando Conjunto ha adelantado de manera preliminar que estaríamos frente a un error. Yo no quiero pronunciarme de manera enfática porque todavía no tengo el informe que haya requerido, pero ciertamente nadie en su sano juicio va a bombardear una población civil. Y quiero expresar también el compromiso del Ministerio de Defensa para todos aquellos heridos, todas aquellas personas dañadas, y así lo han hecho las Fuerzas Armadas desde un inicio, cooperar y colaborar con ellos. Yo sé que en el caso, por ejemplo, del fallecido no se puede refarcir con una indemnización, pero no solamente vamos a cumplir con aquello que las autoridades competentes, sean jueces y fiscales, lo determinen, sino que ya sea dispuesto para que el Comando Conjunto coopere con los pobladores de la zona para reparar esas viviendas. Estamos coordinando el envío de calaminas y confiamos que esto se solucione prontamente. Debo remarcar que lamentablemente esa es una zona de conflicto. Ahí tenemos la base contra el terrorista que más ataques recibe. La semana pasada, por ejemplo, falleció un guardián de la base contra el terrorista nueva que vamos a ocupar recientemente. Entendemos, señor Ministro, que es una zona peligrosa e incluso uno de los pobladores declara que efectivamente hay terrorismo, pero que ellos no necesariamente son terroristas. Pero en todo caso, lo importante es restablecer una relación con la población. Pero fíjese, Sol, eso está absolutamente claro. Nosotros no estamos acusando de terroristas a la población, ni mucho menos. Y además, ya el Jefe del Comando Conjunto ha reconocido públicamente que se trata de un error. Acá no ha habido dolo o intención de causar daño a la población. Muchas gracias, entonces. Y nos vamos a colaborar con todas las investigaciones del caso. Muchas gracias por esas aclaraciones, señor Ministro. Esperamos los resultados de la investigación y sobre todo que se pueda restablecer una buena relación con los pobladores inocentes. Muy buenas noches y gracias por esta comunicación con Cuarto Poder. Estaremos atentos efectivamente al resultado de esta investigación. Esperamos que sea bastante rápido, bastante expeditivo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos. Pero me parece que ese es el compromiso del Ministro de Defensa. Y bueno, así termina esta edición de Cuarto Poder.